Ya he conversado con todas las bancadas, están de acuerdo de vacarlo o suspender al presidente. Hemos conversado con el compañero Eduardo Armada, con Jorge Montoya, Nanoguerra, igualmente con la compañera Norma Yarrow, antes que termine el año 2022, debemos tenerlo afuera a Castillo, todos estamos de acuerdo. El temor de otros congresistas es que la población se levante, los estudiantes, los reservistas con Antauro, las mujeres y hombres de provincia, ya que Lima está 90%. Estimada Patricia, tengamos cuidado con las declaraciones y mensajes. De verdad no tengo miedo a nadie, gracias a Dios la Fiscalía y Poder Judicial, Tribunal Constitucional y los grandes medios de comunicación están con nosotros para empoderarnos. Muy de acuerdo, es hora de matarlos de hambre a todo el Perú y se arrepientan por haber elegido un niño como presidente. Cuando haya más hambre no saldrán a las calles y que sigan subiendo más el dólar. Gracias.